Marcelo, te saludan, ¿cómo estás? Que tengas un buen día. Muy buenos días, mi querida Amalia, Marcelo y a toda la teleaudiencia de Estudio A.N. Asimismo, como estaban mencionando, vamos a hablar un poquito de lo que es la dislipidemia y los efectos, o sea, los beneficios de Chia Galeno para esta enfermedad. En primer lugar, recordar que es la dislipidemia que trata de la alteración de los lipios, específicamente el colesterol y triglicéridos. Famoso, nuestra dieta, la comida típica paraguaya, rica en grasas, entonces hace que aumente nuestros lipidos en sangre. Y bueno, ahí es en donde entra nuestra Chia Galeno, que es un producto que contiene omega-3 y omega-6, que son ácidos grasos esenciales que el cuerpo no produce, entonces nosotros tenemos que suplementar nuestra dieta. Tiene efectos beneficiosos para poder disminuir el colesterol, triglicéridos, en sangre. Se recomienda el consumo una vez al día. De hecho, la Organización Mundial de la Salud recomienda el consumo mínimo de 500 miligramos a 1.500 miligramos de omega-3 por día, que es lo que nos aporta nuestro Chia Galeno. También tiene propiedades antiinflamatorias, ayuda bastante, es también como un antioxidante. Tiene excelentes propiedades también para ayudar a la sensación de esta ansiedad, ayuda al vaciamiento gástrico. Y algo muy importante, que no posee olor a pescado, ya que es de origen vegetal. Porque a veces es un poco incómodo ese olor, también es bueno para los pacientes que son veganos y todo eso, ¿verdad? Entonces esas son nuestras propiedades de Chia Galeno. Se recomienda consumir una cápsula preferentemente con el desayuno, una vez por día y de esta manera poder suplementar nuestra dieta y mantener nuestros niveles de colesterol y triglicéridos en rasgo en la sangre. A ver, cuando usted dice el tema del olor a pescado, que muchas veces a la gente le incomoda, sobre todo cuando sientan el estómago ahora, ¿no se da esa situación? En este caso no se da, porque Chia Galeno es un producto vegetal. Entonces, también cuidaron esos aspectos y es de fácil digestión y consumo. Tiene un sabor agradable realmente. ¿Y su consumo es recomendado en qué momento del día, doctora? Sí, la idea sería con el desayuno. Uno toma su desayuno y después ya puede consumir su cápsula de Chia Galeno una vez al día. Con una dosis diaria ya estaríamos suplementando bastante bien nuestra dieta. Y preveniendo también así enfermedades cardiovasculares. Es realmente muy interesante. Y lo mejor de todo es que de venta libre, ¿no hace falta que un médico me dé una receta para que yo lo pueda ir a comprar en cualquier farmacia del país? Totalmente de venta libre. También pueden consumir las embarazadas, que es un dato muy importante. No es necesario suspender durante la lactancia. También puede llegar a ser muy beneficioso para el bebé. Ahora, con respecto al uso, doctora, ¿puede ser de uso prolongado o tenemos que suspender? Viste que ahora, por ejemplo, tomar colágeno te dicen, bueno, puedes tomar tres meses, puedes suspender un poquito y puedes volver a tomar. ¿Cómo hacemos con el Chia? Sí, de hecho, yo siempre recomiendo hacer un seguimiento, ¿verdad?, con el médico. Ir haciendo los controles. Y vamos controlando los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre. De acuerdo a eso podemos ir diciendo, bueno, hasta aquí llega nuestro tratamiento. Y de aquí a tantos meses hacemos nuevos controles y vemos cómo está. Por supuesto, siempre acompañando de una buena dieta alimentaria. Exactamente. ¿Y a partir de qué edad es recomendable consumir Chia de Galeno, doctora? Sí, a partir de los 20 años realmente ya se podría consumir. Por supuesto, siempre quiero resaltar que debemos consultar con el médico, no a la automedicación, ¿verdad? Es importante que un médico siempre esté haciendo el seguimiento. Claro, es muy interesante. Esto realmente siempre apuntamos a la no medicación y entonces creo que ahí es vital realmente la recomendación. Bien, doctora, muchísimas gracias por todos estos consejos y ha sido muy útil la charla para todos nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. También a la audiencia y no olvidar una cápsula de Chia de Galeno con el desayuno para cuidar el corazoncito.